... ...de nosotros, incluso sin seguridad social, pero sumado a eso, lo más importante hoy por hoy es que encuentren conmigo a nuestro compañero, Gregorio Gélez de la Cruz. Ante ello, le solicitamos al Gobernador del Estado, Javier Marte de Ochoa, y al Procurador de Justicia del Estado, Amadeus Flores Espinosa, y esperamos que no solo estén en consideración estas peticiones, sino que se lleven a cabo, porque realmente no escapan de sus posibilidades. Los siguientes puntos. Uno, que de manera inmediata se entreguen resultados puntuales a la familia del señor Gregorio Gélez de la Cruz sobre la investigación y su avance hasta el momento, ya que ellos han manifestado desconocer lo que sucede. Dos, ayuda psicológica y económica a la familia del señor Gregorio Gélez de la Cruz, ya que él era la única persona que proveía económicamente ese hogar. Además, se solicita hacer esplice seguridad y asesoría jurídica. Tres, que en verdad se realice el operativo de búsqueda del compañero, porque claramente habitantes de Villayene no han visto interés en las autoridades para dar un empadero del reportero. Cuatro, garantizar la seguridad de los reporteros de la fuente policiaca en el ejercicio de su labor. Lo queremos vivo, atentamente, reporteros de la fuente policiaca de la zona sur. Ahora quisiera pedirle que me firmara de recibido. Gracias. 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 Debe de ser precisamente una reunión. nos había dicho que querían el esquema que fuera una entrevista, una de prensa y platicando con la licenciada Gina, platicando con el señor procurador, platicando con la licenciada gran amigo que comparte el personal que está llevando a cabo la investigación y por supuesto con la aprobación también del señor presidente municipal de aquí de Coatzacoalco. Gracias. Decidimos darle toda la formalidad, pero también lo que ustedes quieren, que sea una reunión informativa, interactiva, donde ustedes puedan, como ahorita, expresar cualquier tipo de inquietud, de situación, si algo tenemos y si algo presumimos aquí en el gobierno del estado de Veracruz, es precisamente la libertad de expresión. Como ustedes saben, el día de ayer sufrimos el lamentable suceso, el plagio de nuestro amigo Gregorio Goyo del Pantera, o como lo conozcan ustedes. Gracias. Desde que tuvimos la información por instrucciones del gobernador del estado, se implementó un operativo de seguridad, en coordinación con el ejército, la marina, la policía federal, seguridad pública, y los 44 detectives que andan aquí de la Procuraduría de Justicia del Estado, en donde está a cargo de la investigación el director general, el licenciado Enoch Maldonado, por instrucciones del señor Procurador de Justicia del Estado. No solamente reprobamos y aborrecemos este lamentable suceso, sino que nos sumamos a la inquietud, a la petición de ustedes. Lo primero, lo primero, quiero ser reiterativo, lo primero que todos los que estamos aquí, como que nos van a ver por los diversos medios de comunicación, a través de los medios electrónicos que la tecnología nos permite, lo primero que queremos es que Goyo regrese con vida. Bueno, para eso existe un protocolo de seguridad que se lleva a cabo cuando se da un plan, algo que se debe de seguir con total orden y total incógnito. Yo sé, yo sé que es el interés de todos saber qué avances tiene la investigación. Déjenme decirles que venimos de una reunión con los primeros interesados en la integridad física de Goyo, que es su esposa, la señora Carmela, dos hijas y su puñado, el señor Miguel. Venimos con ellos, rompiendo un poco el esquema de la secrecía que conlleva esto, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. No descartamos ninguna línea de investigación. Sin embargo, traemos dos, que son las líneas duras, sobre las cuales estamos abocados. Por la secrecía que conlleva esto, y porque sé que ustedes son amigos de Goyo, no podemos dar más información. Sin embargo, estamos aquí, lo que es el gabinete de seguridad, dando la cara, porque es la instrucción del gobernador. El secretario de Seguridad Pública está ahorita a cargo del operativo, él al frente. El procurador se va a integrar ahorita. Pero quisimos estar aquí con ustedes. En verdad que es una inquietud normal de ustedes que se dedican a este ejercicio tan digno y que tanto nos sirve a los que son ciudadanos y a los que vivimos de esto que es la política. En verdad, ustedes generan opinión y es muy importante que tengan la tranquilidad que el oficio que ustedes desarrollen se está haciendo correctamente y que no van a correr ningún riesgo. Lo dijo Vicky y lo ratificó Osvaldo. Nosotros vamos a llevar la inquietud directamente con el gobernador y con nuestras áreas correspondientes para que tengan esa tranquilidad. Pero esta reunión era necesaria. Les vamos a dar cierta información técnica que yo les quiero pedir, porque ahorita estamos aquí todos y todos estamos filmando. No queremos que sean responsables con la información que el licenciado nos va a proporcionar. No queremos, no queremos, quiero ser reiterativo con eso, no queremos que en el ejercicio de ganar la mejor nota o ver quién es el que pregunta o funciona más al procurador, a la licenciada Gina o a un servidor. Afecten el curso de ganar la mejor nota o a un servidor. Afecten el curso de la investigación que tan ordenadamente se está llevando a cabo. No es un juego esto, es una investigación seria. Existe personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está aquí en Guatzacoalco, que está dando de seguimiento a lo que estamos desarrollando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está haciendo lo propio. Y nosotros, con instrucciones del gobernador del Estado, estamos aquí también. Para que vean la seriedad que tiene esto. Por eso, yo les ruego a los compañeros que comprendan, y yo entiendo, que yo he estado también del otro lado, que comprendan que la información que vamos a dar es la información que puede ser pública. Y además, se violentarían las acciones que marca el propio Código Penal y la secrecía que conlleva este tipo de acciones. Y eso originaría que algunos de los responsables, de los que ya están en ruta, de los que traen las investigaciones, realicen algún tipo de acción y no se pueda llegar, y el brazo de la ley no pueda llegar. Yo les pido que nos ayuden como compañeros de hoyo en eso. Yo creo que es algo muy sencillo. Yo creo que el Pantera va a saber quiénes estuvieron aquí. Y quiénes están ayudando en esto. Y hay formas de ayudarlo. Le quiero ceder el uso de la voz al licenciado Enoz Maldonado. Posteriormente, si alguien tiene alguna pregunta que tenga que ver con esto, y si se puede contestar, nosotros a eso venimos. Si tienen o quieren hacer alguna otra pregunta y que sea en privado, también a eso venimos. Es nuestra chapa y la hacemos con muchísimo, con muchísimo gusto. En seguimiento de las investigaciones que se han venido practicando desde el día de ayer, se tuvo conocimiento del evento, que es el dominio público. Y como se informó desde el primer momento, la Procuraduría General de Justicia, tan pronto, tuvo conocimiento del evento, se puso a disposición de inmediato de la familia del periodista Gregorio Jiménez, y los trasladó desde su domicilio hasta un sitio donde están resguardados en cuanto a sus inmunidades del día de ayer. Y este resguardo va a permanecer con él porque son medidas de protección que se están brindando para la familia y también para sus bienes patrimoniales, para evitar cualquier tipo de daño y sobre todo para evitar cualquier tipo de riesgo de tiempo personal. Son medidas de protección revistas por las perjudicaciones estatales y aplicadas en comunión con la Comisión Estatal para la Atención de Periodistas, que desde el primer momento igualmente ha estado pendiente de la situación. Derivado de esta situación y el avance de las investigaciones, se declararon a los familiares y a los asistidos presenciales de lo ocurrido, y a partir de esta información se han venido precisando datos importantes que nos permiten individualizar a los sujetos que han participado en estos eventos, características, el tipo de vehículo que se utilizó, así como igualmente una inspección que se realizó el día de hoy nos permitió afinar algunos detalles respecto de las posibles rutas seguidas para escapar, y también eso nos permite retroalimentar nuestra investigación y que se está desplegando en la calle, como ya se informó, por un importante número, 44 números de agentes especializados para ese tipo de investigación, independientemente del operativo que está desde ayer y sigue hoy y seguirá durante el tiempo que sea necesario hasta dar con la organización del compañero de ustedes. En función de esta situación, el operativo se ha extendido no tan solo a Pazacualcos, a poblaciones aledañas, hemos seguido todas y cada una de las informaciones que se nos han brindado, no hemos descartado absolutamente ningún detalle, por mínimo que haya sido, para efecto de poderse corroborar, descartando lo que sí ha sido las especulaciones que no contribuyen absolutamente para nada del medio de este sector. La comunicación que se ha tenido permanente con los directivos y sus compañeros de la fuente laboral, igualmente nos ha permitido delinear una línea de investigación que aborda, por supuesto, la responsabilidad que él tenía dentro de los medios de comunicación para los cuales prestaba su servicio. En función de esto, también se ha abarcado la línea de investigación para buscar la situación de su entorno personal y situación de su entorno domiciliar para también establecer líneas de investigación que de ahí han surgido en función de algunos posibles conflictos con vecinos que hubiesen podido detonar en esta privación de la libertad de devorio. Al respecto, esta tiene que ser profundizado hace unos momentos, cumplieron declaraciones de unas personas que estaban en la agencia del Ministerio Público con relación a estos posibles problemas personales que enfrentaba el señor devorio y son diligencias que se han practicado incluso hasta con presencia de personal de peaje que viene por parte de la Secretaría Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Educación. Esto permite afirmar que la colaboración entre las instituciones del Estado con instituciones de otro orden de tipo federal está en marzo. Independientemente de esta situación, tenemos colaboración solicitada con las autoridades de Sedenas, Semar, Policía Naval, Policía Federal y desde luego Seguridad Pública en coordinación con la Agencia Veracruzana de Investigaciones para continuar con el operativo de búsqueda y localización de su compañero. Esta colaboración igualmente la extendimos desde anoche mismo con personal de la Procuraduría General de la República a través de su delegación estatal y también estamos refiriendo la colaboración de los Estados vecinos por la proximidad de donde ocurrieron los hechos, Tabasco, Chiapas, Guapaca, para que colaboren en la búsqueda y localización del compañero. Este mismo día igualmente se materializó algunas acciones por parte de la Policía Federal que pidieron comunicación con la familia para empezar igualmente y continuar trabajos de inteligencia y colaboración con los que desahoga la Procuraduría General de Justicia. Es el principal afán de la Procuraduría localizar y localizar con bien, por supuesto, a Gregorio Jiménez. En función de esta prioridad que nosotros estamos teniendo en nuestra investigación y en acatamiento a los protocolos de investigación que estamos aplicando y que se han sido previamente establecidos desde el año 2011 aquí en nuestro Estado, es que no podemos brindar más información ni podemos particularizar otro tipo de diligencias que se vienen practicando, pero sí les doy la certeza de que la investigación ha continuado momento a momento y el operativo en calle, por supuesto, que también se está desahogando y estamos en comunicación permanente de las autoridades que tenemos la responsabilidad inmediata y directa de esta investigación para causar la información en todo momento y evitar la desinformación. Es lo que les puedo informar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señor secretario, señor procurador, señor coordinador. En mi sentido, principalmente, que compartimos la indignación, compartimos como gente que crecimos, que vivimos y que todos los días nos desenvolvemos en esta ciudad como ustedes y que todos los días vemos y salimos de la calle tenemos la misma indignación de ustedes por este hecho. Pero quiero compartirles algunas cuestiones de ese día que creo que, además de reconocer la presencia hoy de los funcionarios, que nos pueden dar la tranquilidad de que se está trabajando y se está trabajando con todo. Por supuesto, condenamos el hecho, por supuesto que nos indigna, por supuesto que compartimos con ustedes las ganas de que esto se acabe. Desde el momento en que tuvimos conocimiento que fue un poco antes de la función, de inmediato, el mando único se desplazó para allá. La propia familia, por los ha externado, lo ha reconocido hoy. En el momento en que incluso con algunos de ustedes tuvimos contacto, que fue a las ocho y media de la mañana, que estaba el general de la Guardición Militar, que estaba el viceadmirante, que tiene a su cargo también el mando único, de inmediato se implementaron los operativos del Ejército y la Armada. Poco antes de esta hora de las ocho y media, ya estaba el gobernador del Estado, Javier Vázquez, en contacto con un servidor para dar todas las garantías de que el operativo se estaba llevando a efecto. Y por ahí alguno de los compañeros de ustedes me externó que en la rabia, en la impotencia que todos sentimos en ese momento, que querían ver la respuesta del gobierno como se ve en algunos otros casos. Creo que hoy vemos la presencia del secretario general del gobierno del Estado, vemos la presencia del señor procurador general de justicia del Estado, la coordinadora de comunicación social del gobierno del Estado, y que por instrucciones del gobernador Javier Vázquez, están poniendo todo el interés, además de la comisionada en la atención a periodistas, poniendo todo el interés. Todos compartimos el deseo de tener fe, de tener esperanza y que tengamos una mejor sociedad y una sociedad más segura, pero estoy seguro que están dando los pasos correctos en la investigación, en el operativo, y agradecer la presencia de ustedes, pedirles que se siga con este operativo como el gobernador Javier Vázquez nos lo ha instruido, y reconocer en el gobernador Javier Vázquez la presencia inmediata del operativo que él personalmente, porque me consta, porque me marcó inmediatamente, estuvo ordenando. Entonces, estamos seguros que el operativo continuará, que serán las investigaciones necesarias, y con ustedes compartimos el deseo, y tenemos mucha fe, Dios quiera, que nuestro compañero Goyo, para que muy pronto, esté con vida con nosotros. Y eso es finalmente lo que más nos mueve, porque aquí vivimos y aquí compartimos con ustedes esta ciudad. A la ley Dios quiera, muy pronto lo veamos, y que a la ley Dios quiera, con este esfuerzo que estamos haciendo, con el esfuerzo del gobernador, con el esfuerzo del presidente de la República, podamos tener una sociedad más segura, como todas las odiamos y queremos. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a ustedes también, por su presencia. Finalmente, yo ahora quisiera pedirles, si ustedes lo posean a bien, a través de las organizaciones, de la FMI, podamos hacer las reuniones el día de mañana, a la hora que ustedes nos indiquen, aquí, si lo quieren hacer en lo general, o si lo quieren hacer en particular, o reporte a los policíacos, después con acá, y te pediría a José Luis, que nos ayudaras con este tema, a la hora que ustedes nos indiquen, a esa hora, nosotros estamos aquí, para ponernos de acuerdo, con los temas que se están buscando. Ya son varios los casos, que a usted le ha tocado, que ha llevado a la polémica a Veracruz, a nivel nacional, el caso de Ibrán, el último, ahorita es el compañero, el caso de Regina, ¿tiene usted, en algún momento, contemplado presentar su renuncia, aunque sea por dignidad, de tanto descalabro, que hay en el sistema de justicia, en Veracruz? Nosotros en el caso de la señora Regina, no hay nadie, no hay nadie a su lado. Nosotros le decimos a una persona, fue sentenciada, sí, a través de siete años, en el segundo, en la segunda instancia, en la sala de la señora Regina, por supuesto, hay un periódico que está en el policíado, en el centro de la sorpresa, es útil decir que no hayamos hecho el trabajo, el trabajo preciso, que puede ser necesaria, y eso ya no corresponde a lo que puede pedir. En los demás casos, también se ha trabajado, y hay gente que está en el caso. Nosotros hacemos el trabajo, conforme a derecho, conforme a lo que señala, nuestro informe legal, se lo pone en su caso, y resolverlo, a tomar una ley. Nosotros hacemos el esfuerzo, conforme a derecho, y así, nos ponemos a las posibilidades. Acuérdense que estamos en un estado de derecho, y todo el mundo tiene derecho a la justicia, nosotros podemos creer que hay responsabilidades de algunas personas, pero en un ciudadano, en unas partes, que nosotros cocinamos, tienen derecho a defenderse. Ya pues, es un lugar, nosotros no tenemos un poco de verdad, absolutamente, el territorio de la justicia. Bueno, pero pareciera que en la opinión pública, existe la creencia, la percepción, de que la Procuraduría de Veracruz, lo dicen las agencias, y los despachos internacionales, es una gran fábrica, de archivos expiatorios, de ignoración, de tortura, de todo esto. o sea, ¿cómo ahora los compañeros aquí en Coaxa, poder creer, en estas dos personas, que están encarceladas, no son otros archivos expiatorios? Las personas que están encarceladas. Las personas que tienen retenidas, perdón. ¿Quiénes son? Los que acaban de mencionar ahorita. Son los que mencionó, si o no, que estaban dos personas declarando, ¿están en calidad de qué? Están declarando. ¿Desalleros? ¿Desalleros? Ya sé. Lo que pasa es que también, es estar enterado de la esposa. ¿Desalleros? Lo que tenemos, lo que tenemos que hacer, es nosotros, no podemos estar informando, ni mitigando, las averiguaciones. Lo que hacemos es integrarlas. Nosotros, la democracia pública, no vamos a dedicar, no podemos decir, porque es así, nosotros tenemos que hacer, lo que están a ver. Por eso es un índice. Para precisar, ¿y calidad de qué están esas personas, que están declarando? ¿Se van a ir libres? ¿Se van a consultar? Están presentadas por consultar. Ok, ¿Están presentadas? En investigación. ¿Se van a declarar? Entonces, tenemos que ir declarando todas esas cosas, que tienen que estar bien? Pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. ¿Lo pone nervioso, hace esta investigación, siente que va a salir bien, siente que va a salir avance otra vez? Le insumide. ¿Se da obliga a la solicitación, porque en el caso de Regina, pues sus mismos familiares, o las personas detenidas en este momento, se descubrieron, y se dice que estaban todos los secretarios, ¿qué garantías? Pues no, el resultado de... No es cierto, la familia fue la que siempre estuvo con los ojos, en el caso de Regina, y la que hizo el discurso, pues la familia fue nosotros, porque nos tuvo de acuerdo con la solicitación. ¿Qué pasa es que hay gente? ¿Puso el mismo fiscal, el procurador? ¿Puso el mismo fiscal en el caso, el que acaba de asignar aquí a nuestro compañero desaparecido? ¿Fue el mismo que llevó el caso? No, no fue el mismo. ¿Fue el mismo? No, no fue. ¿O la señora consuelve a las unas? ¿O fue? Señor, además... ¿Qué tiene señalamientos de haber salido presuntamente positivo en el examen antidote? El fiscal que tenemos aquí, el fiscal que pasó su examen de control de proteínas y nos pasó. Entonces, el fiscal que está en la información del sector, por eso hay tantos problemas. Por eso la gente a veces no confía en que hace la autoridad, se distorsiona. Por eso no vamos a confiar, porque dicen que Veracruz es seguro. ¿Qué está pasando? El hecho de que hace una semana llegaron más elementos. Anunciaron de manera oficial, eso lo señalado por los vecinos y por los propios familiares. ¿Por qué? ¿Por qué no han dado resultados hasta este momento? ¿Por qué si secuestran a la hija de un superintendente de petróleos mexicanos en el municipio de Aguaduice? Aparece horas después. Y nuestro compañero tiene casi 48 horas. Y no sabemos absolutamente nada de él. ¿Por qué, señor Procurador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perece más atención un hijo de un funcionario de petróleos mexicanos? Y aquí todos los trabajadores intereses en la región Polimán. Sea policista, sea compañero, sea cargocito, sea de los que todos, las vidas van para nosotros. Nosotros en el año pasado, destruimos a los 150 secuestradores y disparatamos 37 manos en armas. Y ese trabajo lo hemos hecho con inteligencia. Y estamos haciendo también lo que tenemos que hacer bien. Digo, yo quisiera que ayer mismo lo hubieran soltado, lo hubieran soltado, lo hubieran soltado. Entonces, que nunca saben qué está pasando. A ver, señor Procurador, una pregunta. Vamos con paso, porque hay muchas preguntas. Esta es una pregunta. Se hablaba que, de acuerdo al testimonio que dio de manera rápida al llamar a una de nuestras compañeras, la esposa de nuestro compañero desaparecido, que no hubo una respuesta inmediata o adecuada en tiempo y en forma por parte de los elementos de la Policía del Mando Único. Ellos aseguran, o las personas que estaban ahí de testigos, de acuerdo a lo que hemos recabado en el pleno ejercicio de nuestro trabajo, es informar, ¿por qué no aseguraron que no tiene una respuesta adecuada? De acuerdo al protocolo de investigación que ustedes tienen, ¿en qué tiempo se atendió el llamado de los familiares del compañero? ¿En qué tiempo llegó el mando único a la casa del compañero? Le pregunto esto por la investigación que llevó. Perdón, nosotros pudimos ir a buscar a la señora. ¿En qué tiempo, según la investigación de ustedes? ¿En qué tiempo fue la respuesta? Bueno, yo sé la inquietud y el cuestionamiento tan serio y la desesperación que nos lleva a todas y todos. Bueno, yo quiero decir que esa misma pregunta, usted no está haciendo, no está haciendo, esa misma pregunta nos la respondió la familia de Goyo desde la primera vez que hablamos con ellos. Una vez que su esposa y sus dos hijas lograron hacer una llamada e inmediatamente, a través de los servicios, por lo que cuenta el Estado, llegó el mando único y después de eso nos comunicamos nosotros con ellos por teléfono, para orientarlos y que presentaran la perspectiva denuncia para que la Procuraduría pudiera actuar conforme a derechos. Gracias. Hemos estado, hemos estado, hemos estado en forma permanente, hablando con la señora de Goyo. Se lo agradecemos, señor secretario. Es nuestra chamba, ¿eh? Claro, es nuestra chamba. Con muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos hablado, nos hemos dado información valiosísima, valiosísima del señor Miguel. Yo les quiero pedir, a ver, todos tienen una interrogante, yo les quiero pedir que preservando la secrecía de esto, dejen que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. No vamos a ganar nada, ya lo escuché, no vamos a ganar nada, haciendo aquí un interrogatorio, en donde ni el señor Procurador, ni los que estamos aquí al frente, tenemos responsabilidad. Nuestra única responsabilidad es que somos el gobierno, el Estado, y debemos de garantizar la seguridad de todas y todos. Por eso estamos aquí. Quisiéramos, quisiéramos que no se cometiera ningún delito. Veracruz es un Estado de ocho millones de veracruzanes, veracruzanos. Es imposible que cada uno tenga alguna seguridad. Sin embargo, el gobernador está haciendo acciones valientes y decididas. Yo les pido que nos dé la confianza de que lo que estamos haciendo es lo correcto. En verdad, de veras, esas mismas preguntas se hicieron ayer, hoy en la mañana. Hace rato que estuvimos, me decía la hija de él. Licenciado, si usted hubiera estado ahí, es algo que reprobamos. Nosotros no queremos decir esto. Por eso estamos aquí. Lo dijo la licenciada Lina, en otras palabras, pero lo dijo. Sabemos todo lo que ustedes han hecho por nosotros, gobernador, por eso nos inscribió a estar aquí. Queremos que ustedes tengan la tranquilidad de que van a poder ejercer su oficio sin ningún problema. En verdad, no queremos, como decimos acá en el sur, una vez ahogado el niño, tapar el pozo. Vamos dando la cara, entonces la ley, como tal el gobierno del estado, debe de asumir las acciones por el gobierno. Pero estamos aquí. Yo quiero que en verdad comprendan que no se puede dar toda la información. A ver, no quiero hablar de más. Pero ya de aquí pueden tener información los que a lo mejor lo tienen para saber qué acciones vamos a hacer nosotros. Quiero que entiendan eso. Perdón. Y es que me atrevo a decirle a usted que miente. ¿Por qué miente, señora? Porque como he trabajado y trabajé de hondo con mi compañero Gregorio, he estado muy de cerca con la señora, que también es mi amiga, y que también me he comprometido con ella estar a pie al lado de ella para encontrar al Gregorio de una u otra manera. Usted miente porque usted está segura, señor, que de inmediato, de manera inmediata llegaron los refuerzos. Eso no es cierto. Bueno, cuarenta minutos. Permítanme. Si usted marca... Si usted marca y pone en el taboz a la señora, la señora Lira, que llegaron hasta las nueve de la noche. Hasta las nueve de la mañana los apoyos de la policía naval. Y en el Sinalize tienen un módulo de vigilancia. Que no tienen que por qué llegar hasta las nueve de la mañana. Si usted miente y decir eso, ¿por qué no es cierto? Dos. Punto dos. Si es cierto, tienen responsabilidad. Usted dice que no tiene responsabilidad de lo que pasó. Pero tienen responsabilidad porque es nuestro gobierno. Porque todos trabajamos y pagamos impuestos y por eso están ahí. Porque el salario que ustedes perciben es de nosotros. De nosotros seamos como los iguales de ustedes. Tres. Atrás tenemos una lona que dice, exigimos seguridad y no pueden renunciar. Y no solamente es de lona. Yo les pido a ustedes, al igual que creo que mis compañeros, que nos garantice en qué tiempo. En qué tiempo ustedes tienen que tener resultados evidentes. Y no solamente detenidos, ni el tiempo que nos digan para que se coloque otra persona que sí pueda hacer la charla. Díganos una fecha y díganos cómo. Buenas noches. Déjenme complementar. Secretario, déjenme complementar una cosa. Yo vivo en Rabón Grande, allá en Allende. Desde que salí, no he visto ni una sola potuilla. Más que el retén que está en Rabón y que están todos dormidos. Y en la otra caseta que está en Rabón y que están dormidos también. Y no ha pasado de repente. No le están. No le están. Señor, ¿dónde están? Señor secretario, buenas noches. Llevo 19 años en el periodismo. Quisiera representar el apoyo del señor gobernador. Que usted atendiendo en este momento a esta necesidad. Para agradecer a Gina, presidente municipal, usted secretario, un futuro gobernador. De la absoluta atención tan rápido. Que usted atendiendo en este momento a Oestanco va a ir a un quickly Smith. Y viene, viene... ¡Llevo 19 años! ¡Llevo 19 y Smith! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19, painter! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19! ¡Llevo 19,? ¡Llevo 19! el secretario en San Gallina quiero hacer una precisión una precisión y creo que mis compañeros están no hay aquí ninguna unión no hay aquí ninguna sucesión somos el gremio de periodistas de Guanzacuantos incluso le atrevo a informarle que existimos aquí compañeros que no están afiliados a ninguna unión o asociación, por lo tanto quiero en cuanto a la propuesta de llevar a cabo una mesa de trabajo participamos los compañeros que tengan y todos los que puedan pero no, y también conmigo a los compañeros de la nota roja a hacer un frente común porque nuestro compañero tiene que aparecer en cuanto a que si el compañero es paleo o no es otra situación, tiene razón lo reconozco que ustedes que el señor Fadeo el señor fiscal Guina que dieron gracias por estar aquí gracias por atender esta situación cuestionamos efectivamente que a lo mejor la respuesta no haya sido la que nosotros esperábamos pero lo que más lo que más exigimos es lo que desea mi compañera saber cuál es el tiempo estimado en que nosotros volvamos a tener para hacer arrendarse entre nosotros Gregorio I de la Cruz o en materia como ustedes muchas gracias muchas gracias contestando el tema romano si algo tengo es palabra solamente tengo 38 años me queda algo más un me pasa si algo tengo es que no quiero engañarlos y después pararme aquí con ustedes y dar la cara diciendo mentiras comentabas algo romántico que es muy valioso también si lo hago cuando quiero que hay algo que lo define pero esto de verdad es tan delicado como la vida la integridad de Goyo no son triunferos no son tiempos fatales no son términos legales sino es una investigación es un operativo que está a lo mejor ahorita ya tenemos respuesta no quiero ser verdad romana pero así y los entiendo y este ejercicio era necesario y tenemos que estar aquí nosotros el secretario del gobierno estar aquí escuchar el punto de vista de ustedes era necesario yo soy tan irresponsable decirles un día medio día no es algo que esté dentro de nuestra esfera de conocimiento lo que sí está dentro de nuestra responsabilidad y dentro de nuestra esfera de conocimiento y responsabilidad de finales que es que el operativo que estamos llevando a cabo nunca se había llevado a cabo con tanta exactitud como lo estamos haciendo en una coordinación estrecha entre ejército marina policial federal en verdad yo sé que duda por condición humana uno duda de las autoridades no es así no es